El elemento del 52 Batallón de Infantería de Guadalupe fue privado de su libertad, torturado y por último sus captores le aplicaron la ley fuga, es decir, le dispararon dejándolo con dos heridas de bala en el pecho. La agresión contra el militar de 26 años con domicilio en Villas de Guadalupe se suscitó el pasado domingo sobre la calle Francisco Javier Mina de Fresnillo cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados. El soldado tuvo una fuerte hemorragia por los dos impactos de bala que recibió con un arma calibre 25, fue trasladado al Hospital del Mineral para su atención médica. Pese que su estado de salud se reportaba como grave, el soldado se encuentra estable.